Hola niños y niñas de Honduras, continuamos con la clase número 2 del tema gestión de riesgo en Centroamérica. Recordando siempre tomar las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, limpieza de manos, toma de temperatura, la distancia. Bien, continuamos. Los riesgos de desastres en Centroamérica han sido muy constantes ya que es una región muy propensa a sufrir desastres en el mundo, así como los huracanes, terremotos, sequías, inundaciones y erupciones volcánicas constituyen las principales amenazas. Ahora bien, los riesgos de desastre en Centroamérica, más de la mitad de la población centroamericana vive en zonas de alto riesgo de sufrir inundaciones u otras calamidades por fenómenos climáticos. Las amenazas principales se dividen en fenómenos como tormentales, huracanes, lluvias o sismos. Y las regiones de desastres en Centroamérica, también como Centroamérica tiene mucha población expuesta a las amenazas por vivir cerca de la costa, ríos o volcanes. Toda región centroamericana está sujeta a los efectos de los huracanes y tormentas tropicales, ya que la mayor parte están construidas en zonas de vulnerabilidad. Ahora, estas situaciones de amenazas se combinan con los siguientes factores de vulnerabilidad. La concentración de zonas de riesgo, el inapropiado uso de la tierra y asentamientos, el empobrecimiento de las zonas rurales. Y de los siete países de Centroamérica, El Salvador es el que padece la más grave crisis ambiental. Debido a la actual cobertura de bosques es más baja del mundo. En Honduras se perdió en los últimos 50 años el 50% de su cobertura boscosa. Ahora bien, países de América que están propensos a desastres naturales. Podemos considerar que América Central es la zona expuesta a múltiples amenazas a raíz de la ubicación geográfica y prolongada estacionalidad climática proveniente del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Es debido a esto que estamos en una zona privilegiada, pero también amenazada. Ahora, ¿cuáles son los países más vulnerables en Centroamérica? América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres naturales en el mundo. Ahora, desde el 2000 Latinoamérica ha sido afectada grandemente. Ahora, ¿cuáles son los países más vulnerables de Centroamérica? Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Hacen parte de los 15 países con mayor riesgo a sufrir desastres naturales y quedar devastados según estudios realizados. Esto debido a su ubicación, que es privilegiada, pero también amenazada. Ahora, aquí podemos observar un mapa mundial de riesgo que es resultado de los múltiples estudios que se han hecho. Podemos observar que la zona centroamericana se encuentra en una zona roja que significa muy alto riesgo. Ahora, la región centroamericana es una de las zonas del mundo con mayor probabilidad de ocurrencia de desastres debido a su profesión geográfica y también a la falta de conciencia de autoridades que no hacen eco en capacitar a las personas para construir en lugares no adecuados. Bien, niños y niñas, les agradecemos mucho por su atención. Esperemos de que la clase les haya gustado y recuerda que te queremos en casa estudiando.